¿Cómo están? Nos encontramos en Parque Residencial Coacalco y traemos un excelente casa duplex a la renta. Vamos a conocer esta propiedad. La propiedad cuenta con un espacio de estacionamiento con su reja y ya contamos con sistema de almacenamiento de agua o cisterna. Al entrar contamos con esta gran estancia de sala comedor conectado con una cocina integral, con estufa de seis quemadores y ya cuenta con almacenamiento para la siena. Nos conecta con el patio trasero y es un patio con un área techada para el centro de lavado y es un patio muy cómodo de buen espacio con un acabado en piedra. De este lado contamos con dos recámaras y un baño completo y la ventaja es que las recámaras son de muy buen tamaño con ventilación natural e iluminación a la fachada y al patio trasero. Si están interesados en esta casa en renta en una excelente ubicación mándenos mensaje y con mucho gusto les podemos dar más información.